¿Qué lápiz estamos trayendo aquí en enlace? ¿Este lápiz no sirve porque no tiene tinta? No tiene la tinta, perdón. Esa es la cosa. Lápiz sin tinta, agárrame esto. Este bolígrafo no sirve, este lapicero sin tinta no escribe la cosa. Esto es inútil, ¿verdad? No sirve para nada. Pero fíjense ustedes, de la misma manera cuando uno va para los hoteles y uno agarra, hay que tapar para no hacerle propaganda al hotel. ¿No? Me explico, este es de un hotel que todos conocen, este es de otro. ¿Lo de plástico? Sí, igual que este, es de un bolígrafo. Pero fíjate, lo que normalmente uno puede ver como algo sin valor, algo inútil, algo desechable, en las manos de un especialista... ¡Ay, qué malo, qué bueno! ¿Y eso lo usas de verdad para tocar en los sitios, en los discos? De dos bolígrafos aparentemente inútiles. ¿Y con tapa y todo? Sí, que no tienen supuestamente valor y no tienen uso. En las manos de un especialista sale música que nadie más puede hacer en el universo. Esto yo lo grabé no solo en mi disco, en la cuarta canción que se llama Habibi, porque esto es un argul, literalmente que es un clarinete antiguo de la época de Faraón, 5 mil años de eso, y no tenía yo un argul en Do, necesitaba un argul, tenía en Si, en Fa. Y dijo, el Señor me dio la mente, el Señor me dio conocimiento. Y dije, cará, ¿cómo lo hago? Y lo que tenía de tubos y de cilindros eran estos... Y hasta con Gianni, está en el disco Ethnicity de Gianni, está este instrumento. No puede ser. El lapizón. El lapizón, ahí está, ya lo bautizamos un nuevo... Y no, y la cosa hermosa es que hay mucha gente, mucha gente, y lo sé por experiencia propia, que nos sentimos inútiles, que nos sentimos que no servimos para nada, que no tenemos uso, que no tenemos valor. Qué bueno. Pero en las manos del Creador del Universo, si tú le permites a Él que te shape, que te forme, que te haga, que te molde, que te moldee... Ven al Creador. Qué bueno. Ven a Él, ven a Él. Amén. Que en sus manos, Él tiene propósito, dirección. Tiene significado donde tú no vas a ver nada. Donde el mundo te dice, tú no sirves para nada. O ese enviado del enemigo que te susurra en el oído, tú no vales, tú eres menos. No, en las manos de Cristo tú eres mucho. Dios te bendiga. Amén.